En esto que veníamos soñando hace tiempo con Andrés cuando nos encontró a las dos ciudades abnegadas con la inundación y trabajando en esa crisis para salir adelante, ayudándonos mutuamente los dos municipios. Y le decía recién, le comentaba al secretario de provincias Alejandro Caldarelli, de que en los peores momentos institucionales entre los dos países, siempre la unión entre Concordia y Salto, el puente de Salto Grande siempre como único paso y comunicación entre los dos países. Creemos que tenemos una agenda importante para adelante, estos tres temas. Bueno, veo la gente también del Rotary aquí presente. Estos tres temas que son fundamentales y que queremos aprovechar a potenciar estos temas, ya que está el secretario de provincias acá en nombre del ministro del Interior y del gobierno argentino, porque son tres temas que se puede conseguir el financiamiento, como son el puente, como son el puerto y como es el aeropuerto binacional. Y tiene muchísimo que ver con el desarrollo no solamente de las dos ciudades, sino de toda la región. Concordia y Salto son dos ciudades hermanas que padecen los mismos flagelos, los mismos problemas, tienen la misma idiosincrasia, tenemos prácticamente la misma producción, nos caracterizamos por tener en nuestra producción la misma característica. Cuando hay problemas en una ciudad, hay problemas en el otro. Cuando la matriz de Concordia sufre como lo está sufriendo hoy, siendo una de las ciudades con mayor pobreza, lo mismo le pasa a la ciudad de Salto en el contexto del Uruguay. Y también sabemos que lograr la matriz del desarrollo se tiene que hacer en conjunto. Yo le decía a Andrés o al equipo cuando hablábamos de Salto Grande, de la paranca de desarrollo, de toda la deuda que hay todavía con la región, y hablábamos de la energía, de que se hablaba que cuando se haga la represa, los concordienses, los de federación, íbamos a tener la energía más barata. Y acá lo mismo, nos prometieron energía más barata y pagamos la energía más cara. Por eso hay un gran camino para recorrer, para seguir trabajando. Y a través de estos proyectos, yo le decía recién al secretario de provincia, a Gustavo no le voy a decir porque fue ocha intendente y conoce mejor que yo la situación de la ciudad de Concordia. Pero que es fundamental de estos proyectos, pero no solamente para el desarrollo de la región, para el desarrollo de ambos países, de lo que es trabajar en sacar la producción, lo que significa un aeropuerto de carga para las producciones de ambos países acá cerca y no tener que ir solamente hasta seis apagando enorme flete y de gastos logísticos cuando tenemos la posibilidad de tener un gran aeropuerto. Lo mismo con el puerto, que en forma paralela al puerto sabemos que tenemos que trabajar en ese dragado, como cuando fuimos a la CARU, agradecer también a la gente de CARU que está aquí presente, porque cuando fuimos juntos a la CARU a que nos reciban por esta agenda, por la protección costera, por el dragado de lo que es el río Uruguay hasta la ciudad de Concordia y Salto para que también haya salida, por lo menos de barcazas de nuestros puertos para nuestra producción. Así que contento porque estamos acá, todos los que tenemos que estar con la responsabilidad que tenemos, el Consejo Liberante de la Ciudad de Concordia también, por unanimidad aprobando un proyecto de creación de una comisión binacional para seguir todos estos temas con todas las instituciones que tienen que estar involucradas. Recién hablábamos con Gustavo y con Andrés y con el Secretario de Provincia, después de esta presentación queremos empezar a trabajar rápido en los proyectos en sí porque queremos que ya también se vaya con un avance y poner una fecha para la presentación de los anteproyectos y ir rápidamente a los organismos internacionales de crédito para lograr, si es posible, en este 2017, por lo menos el primer paso que es la aprobación de estos tres proyectos que tiene que ser el puntapié inicial para una gran agenda del desarrollo de ambas regiones. Así que agradecerles a todos, fuerza y a seguir para adelante. resulta muy alentador estar hoy aquí en la Ciudad de Salto con este encuentro binacional y esto radica en que poder avanzar en proyectos de integración que históricamente han unido a las dos ciudades, a un conglomerado urbano que representa entre 350.000 y 400.000 personas en la región puedan planificar y pensar a futuro cuáles son las posibilidades de desarrollo y de crecimiento. Como decía, históricamente ha existido esta vinculación entre ambas ciudades, pero lo más importante, hay una vinculación entre las dos naciones, entre Uruguay y entre Argentina. Y hemos dado pasos realmente muy importantes en la concreción de distintos proyectos que teníamos presentados, sobre todo a través del Comité para la Hidrovía del Río Uruguay, en cuanto a la operatividad de nuestro sistema portuario. Y esto hemos podido hacerlo, por múltiples razones. Quizá lo más importante, porque el año pasado se levantaron las restricciones aduaneras sobre el puerto de Montevideo, que permitió que se pueda operar con exportaciones de productos argentinos en Montevideo, y hoy lograron una alianza estratégica en la Hidrovía del Río Uruguay, entre Paisandú, Concepción del Uruguay y Montevideo, está permitiendo sacar, por primera vez en la historia de la provincia de Entre Ríos, contenedores con temperatura para frío, de productos avícolas, citrícolas y próximamente también lácteos. Esto representa una gran oportunidad y cristaliza de algún modo todo el trabajo que se ha venido realizando en los años previos para lograr la navegabilidad. Hablábamos recién con el Intendente Lima y con el Intendente Cresto, con Alejandro, que no alcanza solamente con esta alianza estratégica. Hay que plantear la navegabilidad hasta los puertos de Salto y Concordia, teniendo en cuenta que si bien no se puede operar con busco de mar, pero sí perfectamente hacerlo con barcazas. Del mismo modo, también los sistemas productivos de las dos regiones de Salto y Concordia están íntimamente ligados, son los mismos en materia de citrus, en materia de producción de arándanos. Y necesitamos contar con un aeropuerto internacional que permita que se pueda trabajar tanto en la operación de pasajeros, pero que lo que es más importante es que exista un aeropuerto de cargas que dé la posibilidad de que nuestra producción, básicamente de arándanos, que se exporta vía aérea, hoy tenga un abaratamiento en costos considerables que permita generarle competitividad en los mercados internacionales de destino y de este modo hacer sostenible un sistema productivo. También hay exportaciones de citrus a algunos países como Emiratos Árabes, que se hace también por vía aérea. Y es muy importante poder tener este aeropuerto internacional compartido entre Concordia y entre Salto. Y estos son los proyectos que tienen que unirnos. El proyecto del puente vecinal entre ambas ciudades, un proyecto que nació por iniciativa de los Rotary Club tanto de Salto como de Concordia hace más de 30 años, por distintos motivos, por algún conflicto que nunca debió existir por la instalación de fábricas de pasta de celulosa, interrumpió todos estos procesos de integración. Pero bueno, estamos aquí para fortalecer hoy esta integración y la mejor manera de hacerlo es teniendo estos tres proyectos que posibiliten pensar en términos estratégicos el desarrollo de toda una región de la parte uruguaya y de la parte argentina. Y complementándose con el resto del proceso de integración que se está dando entre Argentina y entre Uruguay. Estos son los grandes desafíos que tenemos para abordar. Son los tiempos que tenemos para trabajar. Yo le agradezco a Alejandro Cadarelli, al Secretario de Provincias, que esté hoy aquí presente porque representa con su presencia la voluntad del gobierno argentino de avanzar justamente por este camino, que es el del entendimiento, que es el del encuentro entre dos pueblos hermanos y de tener las obras de infraestructura que necesariamente nos estén vinculando. Por eso este encuentro, como decía al principio, tiene que alentarnos a poder seguir trabajando todos juntos para encontrar un futuro mucho mejor para esta región que está llamada sin lugar a dudas a un progreso que no tiene límites. Por eso a la convocatoria tenemos mucho trabajo por delante y en este sentido está el compromiso de la provincia de Entre Ríos que me toca representar firmemente de llevarlo a buen término. Muchas gracias. La verdad que es un placer estar acá en Salto, así que quiero agradecer a la Ciudad de Concordia y a la Ciudad de Salto que nos hayan invitado a participar de este evento. Después de lo que dijo el Gobernador, no me queda mucho por decir, pero entendemos desde la Nación que este es un proyecto que va a tener un gran impacto en el desarrollo de la región. Vincula además a dos pueblos que tienen, por lo que me estoy dando cuenta, mucha relación social. Entonces desde la Nación, desde que nos presentaron esta idea, nosotros queremos apoyarla, queremos acompañarla. Sabemos que es un proceso que hay que ponerle mucho esfuerzo para llevarlo adelante. Primero para lograr que organismos internacionales nos financien esto. Tenemos que hacerlo en conjunto entre los dos países. Creo que esa es una prueba de que podemos trabajar juntos. Me parece que hay un proyecto ya diseñado y que hay mucha voluntad entre los dos pueblos para poder llevarlo adelante. Y mi presencia acá es representando al Ministro del Interior que quiere apoyar este esfuerzo que están haciendo los dos pueblos. Vimos que, como decía el Gobernador, que estas obras de infraestructura pueden generar mucho impacto. Y el año pasado nos pasó en Argentina, en el aeropuerto de Tucumán, que se remodeló y se adaptó para poder aceptar más carga de la que tenía y se duplicaron las exportaciones de arándano. Con lo cual no tenemos duda de que este proyecto también va a poder generarle a la región mucho más actividad productiva, que es en definitiva lo que necesitamos ambos países. generar desarrollo, generar desarrollo en el interior de nuestros países y generar mucho empleo privado del bueno, como dice el Presidente Macri, para poder generar un ambiente social mucho más armónico en la Argentina y en Uruguay también. Yo no voy a nombrar a todos porque no tengo la habilidad que tienen ellos, pero les agradezco que me hayan invitado y cuenten con nosotros para acompañar el proyecto y el esfuerzo que están haciendo. Para nosotros es muy importante en la jornada de hoy ver el respaldo que tiene esta iniciativa y uno de los cambios que hemos visto y del cual hemos de a poco tomado conciencia es que tenemos que ir dejando atrás la visión individualista o parcelaria de que cada uno se salva, se las arregla o busca el desarrollo como puede y que para realmente avanzar, desarrollarnos, crecer, generar mejor calidad de vida tenemos que sumar, unirnos, trabajar como región. Particularmente en el caso nuestro de Salto lo venimos haciendo en varios frentes conformamos la agenda litoral en donde todos los intendentes del litoral uruguayo generamos un espacio político que se presenta como bloque frente al gobierno nacional apostamos también y en eso me sumo a las expresiones del gobernador Bordet a la hidrovía del río Uruguay nos parece y estamos convencidos de que es muy difícil el desarrollo en la región sin la navegabilidad del río Uruguay y también apostamos al vínculo más cercano más natural que es Salto Concordia y en esa visión de trabajar como región es que se enmarca esta actividad en el mes de marzo estuvimos en la ciudad de Concordia fuimos invitados por el intendente Enrique Cresto allí firmamos una especie de compromiso acta e intención en donde ambas ciudades nos comprometíamos a trabajar en conjunto determinados proyectos pero esta visión desde lo político integrador regionalizando ha ido acompasado o ha ido de la mano de que también desde el sector empresarial se tiene esa misma visión porque el centro comercial de Salto y el centro comercial de Concordia también tienen ese vínculo incluso creo que es anterior a la asunción de Enrique y a la asunción nuestra es decir antes de que nosotros llegáramos al gobierno en Salto y Concordia los centros comerciales de Salto y Concordia ya estaban trabajando en conjunto pensando como región el desarrollo y de alguna manera también a nosotros nos marcaron la agenda porque nos hicieron ver que desde lo político desde lo institucional debíamos también seguir esa línea de trabajo solos o peleándola de manera separada cada uno por su lado es muy difícil y cuando el mes pasado estuvimos en Concordia y firmamos esa carta de intención dijimos ¿cómo seguimos? ¿cuál es el siguiente paso? ¿cómo avanzamos? y surgió esto lo de convocarnos aquí en Salto invitar al gobernador a las autoridades nacionales de ambos gobiernos plantear puntual y concretamente los proyectos el puerto para la ciudad de Salto el aeropuerto para la ciudad de Concordia y el puente vecinal pero además la consolidación de estos proyectos y el hecho de que desde el norte estemos trabajando en conjunto entendemos que también que es un elemento más para que todas aquellas instituciones nacionales y binacionales que trabajan con la navegabilidad del río Uruguay consideren de que es necesaria la navegabilidad es cierto que en los últimos años hemos tenido algunas experiencias de barcazas que han partido desde el puerto y han llegado a la ciudad de Paisandú ahora nuestra intención es que esto no sea una actividad esporádica o que se da cada tanto sino que tenga una regularidad una frecuencia que genere un tráfico comercial en esta región importante hay actividad productiva en la provincia de Entre Ríos y en la región no solo Salto sino en la región como para poder canalizarla a través de esta infraestructura que necesitamos Salto y Concordia en su momento se juntaron y hoy tenemos la represa de Salto adelante Concordia y Salto sumaron esfuerzos y hoy tenemos carreras binacionales Salto y Concordia sumaron esfuerzo y hoy prácticamente tenemos una agenda turística en común o muy avanzada entre ambas ciudades hay muchas demostraciones de solidaridad entre ambas ciudades tenemos raíces artiguistas más allá de que después la historia hizo de que las definiciones políticas nacionales fueran distintas pero el federalismo el federalismo tomó cuerpo en la Argentina tenemos raíces artiguistas tenemos un presente en donde hay un proceso integrador dinámico que no se da solamente desde lo institucional sino que lo más importante será desde lo empresarial y desde la propia sociedad civil cuantos jóvenes salteños que cruzan el puente y que estudian en la ciudad de Concordia o viceversa por tanto entendíamos y entendemos de que a este proceso dinamizador de integración tenemos que fortalecerlo por eso estos tres proyectos hoy un poco es el anuncio protocolar pero una vez terminemos esta instancia protocolar la intención nuestra es que se conformen tres comisiones de trabajo por el puerto por el aeropuerto y por el puente no va a terminar hoy la tarea va a continuar pero si destacar ese compromiso y que a partir de este presente de coincidencias entre todos podamos pensar un futuro sobre todo de oportunidades de crecimiento y de desarrollo en esta región que por cierto lo precisamos muchísimo que por lo tanto nos vemos en esta región en esta región de la región